Un reciente estudio ha dado a conocer que las personas con tatuajes tienen más posibilidades de padecer cáncer. La pregunta clave aquí es, ¿qué dicen los expertos ante esta investigación? ¿La ratifican? ¿La matizan? Ponga atención a esta nota. Margarita es fanática de los tatuajes, dice que son más que tinta en la piel. Para ella, representan una historia pasada, un recuerdo o un sentimiento. Son una forma de arte, también el proceso para poder hacerlo es algo que lleva su tiempo, su proceso. O sea, es como un estudio que hay que hacer posterior, ¿verdad? Entonces, para poder lograr tener una buena pieza, entonces, es una forma de arte para mí. Tengo tres. Uno en la pierna, que es toda mi pierna derecha, la lateral. O uno en el tobillo, que es en la parte interna de la pierna izquierda, y otro en la parte derecha, que está atrás. Pero estas marcas permanentes en la piel podrían representar un riesgo latente para la salud. Así lo ha revelado un estudio de la Universidad de Lund en Suecia. Los científicos descubrieron que el riesgo de sufrir linfoma maligno, es decir, la enfermedad oncológica de la sangre, incrementa en un 21% entre quienes tienen al menos un tatuaje. Y es que la tinta con la que se elaboran podría contener sustancias químicas carcinógenas. Algunos especialistas consideran que se necesita mucha más investigación para determinar esta relación. No existe una asociación directa demostrada, hoy por hoy, entre el hecho de tatuarse con el desarrollo de una enfermedad. Ahora, ¿cómo es que esta asociación ha tomado relevancia? Lo que pasa es que cuando una persona se tatúa, introduce a la piel y a las capas inferiores de la piel, tiene tinta de diferentes naturalezas, que tienen diferentes metales y otros elementos que podrían introducirse a la piel y viajar hasta los ganglios linfáticos. Consultamos también con un hematólogo, el especialista que estudia la sangre. A su criterio, la tinta de los tatuajes que se realizan en lugares con mala higiene puede viajar por el cuerpo en pequeñas partículas que pueden quedar atrapadas y causar alguna enfermedad, aunque también opina que son necesarias más investigaciones científicas que respalden este estudio sueco. Se ha visto que las personas que se han hecho tatuajes, sobre todo rústicos en lugares que no son adecuadas a higiene, pueden con los años, si adquirieron uno de estos virus, con los años desarrollar un cáncer, tanto como linfoma, si hay otras enfermedades como leucemias, mieloma, ¿verdad? Es necesario hacer estudios bien dirigidos a eso porque no sabemos si en realidad las personas adquirieron el linfoma por un tatuaje o lo desarrollaron sin el tatuaje. En cualquiera de los casos, lo recomendado es que si alguien busca tatuarse, lo haga en lugares donde esté garantizada la higiene y la buena esterilización de los instrumentos. Para Tele2, Mónica Linares.